Hola Mauricio, cirugías a mejores precios Hola Mauricio, sin tener que hacer un sacrificio Bueno y mi tarde de hoy está aquí La Brandon por favor Hola, ¿cómo están chicos? Chuta, más llega pasando y todo Déjenme decirles que hoy tenemos un mega programa de cocina Porque Brandon fue a favor de la cocina Mejor, porque tengo un hambre que no te imaginas Bueno, por si acaso vienes a cocinar Ah, bueno, bueno, bueno Venimos hasta una lasaña La lasaña de Donatella Así que vamos a mi cocina, que hoy Brandon cocina Let's go Bueno, ya casi que casi que tenemos Todo listo Brandon, así que Nos falta nada más picar la cebolla El tomate y el pimiento, pero tú eres el experto En hacer la lasaña, por eso está como invitado Hoy día acá con nosotros Aparte que nos va a estar conversando un poco de todo Yo le sugiero que usted empiece a comentar Justamente aquí en la parte de abajo, que es lo que usted quiere que yo le pregunte A la Brandon A ver Brandon, primero quiero hacer Superincidente, oye, tú te encanta el relajillo No, es que me encante ¿Te persigue? Me persigue Es algo como que el destino me dice Tum, pum O sea, tú dices, tú O sea, es como que te dices Yo voy ahí y ¡pah! Por ejemplo, sucede Hay veces, hay veces donde yo estoy y cuando Relaja sucede por allá y como que el destino me dice Ama Pero a veces ya como ya ha sido el tamaño en el medio Me he controlado porque no, no vayas, no vayas Oye, por cierto, eso es el... Empece con este chisme porque me parece super importante que la gente siempre... Mira, así fue como me hice conocido, fue para andar en el flaco, para andar en el estadio de Barcelona Ahí metido con toda esta gente En la grabadina Ya, una amiga me dijo vamos y yo le digo no, no, me dan miedo Pero ya por meterme allá, fue que conseguir que me robara, me dieron golpes, me partieron la cabeza Oye Ahí sería Bien, bien Oye, por cierto, tú has empezado a ponerle unas golpizas, no se lo imagina Pero ustedes puñetan, también te pasas ir puñetan No, sí, por ejemplo otra vez con una amiga en una fiesta, comenzó a pitearme por allá Se comenzó a pelear y yo por llegar a eterna, la que recibió un puñete Pero a veces yo veo como que una vez vi una pelea entre la mujer y el esposo y no salí yo a meterle golpe a este hombre pero tú ni siquiera le consigues no, yo no te llevan a hacer pegas sí, este me indignó porque él estaba pegando a la chica le di una cachetada y me sacaron de la estoteca mía el nombre de la señora, yo de mi verde oye, bueno, no importa, estamos en YouTube así que ya lo saben otra de las cosas es que te vi en montañita el feriado, ahora que estuvimos en cartel en año nuevo te vi en montañita pero entre comillas, antes de verte montañita se había comentado que tú te habías peleado también con alguien bueno, Horcho, salió en las elecciones que te fuiste puñete por unos de los dueños de montañita y ambas ah, sí, pero ya está todo bien o sea, yo con él quede bien desde el mismo día ah, ese es el momento de te regalaste claro, porque ellos ya no fueron, o sea, revisaron cámaras y todas las cosas, y me decían los chicos o sea, no querían trabajar entonces, bueno, yo quedé bien pues, y esos chicos ya cambiaste las amistades o... claro, ya no, para nada, se estaba afuera se los quiso entonces, en samanes, ese video es en YouTube oye, yo me loqué, me trepé la tarima comencé a bailar, joder, me doy una pirueta pero la tarima quedaba al baño ay, sí, qué cariño boom, fui a dar al piso oye, ese video se me hizo viral también una laseña de carne una laseña de carne, carne molida acá tenemos el tomate, el pimiento, la cebolla que esta es la única cebolla que te tiene que hacer llorar no la de tu marido, ni nada esta es la cebolla, por ella es la que tienes que llorar, no por nadie más el queso, por acá tenemos el ajo achote, mantequilla acá tenemos el queso, sal bueno, tenemos lo básico, tenemos aquí una olla con agua y la salsa que la estamos preparando mientras chimeábamos un poco pero chicos, ya la hemos preparado ya está lista ok, entonces, vamos a empezar con la cebolla así que Brandon, a ver, demuestra que tú no lloras con esa cebolla vamos a ver, vamos a ver si él sabe picar, sabes picar cebolla o no claro amigas, esto es una piedra tú sí sabes hacer todo, mía, ¿no? claro, por favor no tiene que ser una mujer completa si me entiendes, si hablo loco bueno, mientras picas, me hablas de esa mujer completa que tienes a ver, pues a ver tu forma de vestir ahhh la forma de vestir a ver, eh nada, me gusta ¿te gusta? es algo que yo me lo veo en mente tú sabes, por ejemplo cuando yo sufraja, como que me imagino una muñeca como la vista así como cuando tú dibujas la ropa así como cuando, cuando me dibujan las muñecas así me la dibujo en la cabeza y yo, a veces digo pum, macon con eso chuchun 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 chuchuno y luego pum, salgo así cuando ya me vendo el pego digo a pum Y en tu closet, bueno, tú eres la delgada, así que todo te queda en el vestido Yo no siempre ando con ropa de mujer A veces ando con ropa de mujer Bueno, o sea, siempre, casi siempre Yo creo que cuando Sony ve todo así como por su programadita Todo es algo de jefobulosa Porque el rostro y el cabello, el cuerpo no te permite Obvio Si yo no lo sabría así, tipo payasa Entonces ya, pues Pero, ¿qué te consideras tú? Yo soy una persona andrógena, no soy trans Porque a veces las personas me dicen Oye, ¿eres trans? Y yo, no, soy trans Trans son personas que ya van con el truco todo el día Duermen con un calzón de mujer, andan con soledad Ya, porque es verdad, yo te he visto en la peluquería Y te he visto con tu camisa tan chida Obvio, claro, normal Sí, sí, tú te he visto, la verdad, a ver que me lo dices Solo que para las ocasiones así especiales Cuando yo tenía que salir a tu lugar Bueno, me lo hizo bien, rey, ya ¿Crees que esto es parte de tu personaje que va para los medios? ¿Es tu personaje en los lugares? Es más como, sí, es como Labrando Labrando porque mi nombre real es O sea, Brando, sino que le dicen la Brando como por la O sea, si te llamas Brando O sea, me llamo Brando Yo me llamo Brando Ay, a ver, yo justo te iba a preguntar ¿Cuál es tu verdadero nombre? Porque todo el mundo te conoce como la Brando No, es Brando Brando en Alexis Brando, has tenido la oportunidad de ser conocido a nivel de todo el Ecuador ¿Piensas que la gente te ha aceptado, has tenido hatred? ¿Hay algo que te ha afectado del comentario? No, no, te cuento que no Yo soy una persona en la que yo no, ni veo mi comentario El rechazo personal, ¿lo has tenido sentido o lo has vivido? Sí Sí Sí, hasta ahorita todavía la gente no ¿Crees que eres un personaje que, o sea, realmente eres un personaje que nace justo en la época? ¿Hiciste? Oye, no, Dios mío, ¿qué hiciste? ¿Qué es eso de ahí, oye? ¿Qué es una flor? ¿Saben qué me he dado cuenta? Es que esta mujer no puede hacer dos cosas al mismo tiempo O sea, hablar y cocinar no puede No puede Las chicas cuando... Ahí la cebolla ya la hacemos ahorita porque... Y ahora la terminamos de picar, no importa Yo te voy a ayudar hasta mientras a picar el pimiento porque... Me parece Dudo que lo vayas a hacer bien, tomo, mía Pique el tomate mientras tanto, entonces Entonces, básicamente se ha sentido el rechazo de... ¿Y de la comunidad? ¿Y de la comunidad? Bueno, la comunidad... Mira, te voy a contar una cosa A ver, bueno Cuéntame bien el chica, porque yo también siempre he preguntado... Es que la comunidad es la más ardida Algunas trans... ¿Pero por qué? ¿Ves a mirar? ¿Te acuerdas en el tiempo que se realizó el matrimonio igualitario? Obvio, mira, yo me crezco ya, mira, un mes y legalizaron el matrimonio, ¿cómo no me voy a acordar? Claro, entonces yo hice un comentario de que yo no estaba... O sea, como que de acuerdo entre... O sea, ¿por qué hiciste ese comentario si me había casado recién? Ay, yo también no me había casado Pero o sea, está bien, la gente se puede casar Pero, no sé, no estás como en ese de los niños y esas cosas O sea, en esos momentos no pensabas, me puedo casar y tenía ahí una familia No, es que mira, yo soy cristiano O sea, yo crecí en el cristianismo y toda esa raya O sea, tú vienes en una familia católica Claro, cristiano, así Siempre hemos estado en eso Yo he estudiado la Biblia Yo tenía libros, escribía la Biblia Estudié Entonces yo iba a culto O sea, eras monaguillo Sí, pero yo en la iglesia ya me gustaban los hombres Pero yo siempre he creído en Dios y he estado con Dios O sea, ¿así me entiendes? Entonces ya, pues yo era algo como que feo para mí Porque siempre las personas cristianas son las que más les llega como un insulto Entonces a mí me llegó más o menos así como que No, pues ya, pues si somos gays como ustedes Y realmente, su matrimonio es como algo cristiano, de Dios Entonces yo me quedé así como que no me gustó Pero bueno, cada quien puede hacer con su vida lo que quiera Solamente fue una opinión, nada más Mi familia, la primera vez que no me aceptó fue mi mamá ¿No te aceptó? No, me quería matar porque yo era de ella Pero tú te dejaste el pelo, para que tú tengas el pelo de ese porte A mí me sacaron de la... A mí me sacaron del colegio porque me lo iban a... O sea, yo me salí del colegio por eso ¿Por qué te iban a cultar? Yo estudié en el Vicente Roca Fuerte No te puedo creer Sí, es que de la escuela me enviaron a ese colegio O sea, me enviaron a la guía y me enviaron a Vicente Cuando me enviaron a Vicente yo le dije Yo creo que me estaba ya metida Bueno, me fui para allá Pero yo siempre he sido como así Tranquilo, llenado Ese tiempo que me daban más miedo los hombres ¿En ese tiempo? En ese tiempo Porque ahora... Ya, ahorita yo... Y en el colegio un señor, un maestro que me tenía rabia Me coge y me dice, me quita la malega Y me dice Si usted no viene mañana con su mamá O con el pelo cortado, no entra Al llegar a la casa le dije Mami, ese señor quiere que me corte el cabello Pero no me va a corte el cabello Y me cambio de colegio Y nunca más fue ese colegio En el amor, has tenido suerte Te consideras... Una persona salada para el amor Salada Te lo juro, solamente llegan unos cuantos días y se van No te puedo creer Si, pero mira el ruso El ruso se conocía en un talla pum Y ya se va mañana O sea, que él es una mujer pegada de extranjeros, nada más Algo así La he conocido extranjeros y ya Casi todos los novios nacidos extranjeros, me imagino Si, ajá, los que he conocido Ecuadorianos, esos te utilizaron No, también Solo que hemos quedado como amistad Y abajo Como amistad Vamos avanzando con la cocina De tus experiencias, Brando Como engaña la gente Esto es Esto es como pasa en la vida real A ver Entonces, aquí Que aquí si vienes tú Ponemos la mantequilla, Brando, por favor A ver Ponemos mantequilla Por favor Chicos, tienen que tener tomate, cebolla y pimiento helado Le ponen mantequilla, obviamente Ajo Ahí está la mantequilla que le está poniendo Brando Le ponemos ajo, miren Ajo ¿Puedo irla? Si, ponle todo Y le ponen este achote Por si acaso aquí atrás en la producción también hay alguien que nos está diciendo Que pongamos para que nos quede partida Luego dejamos que se refrie un poco Le ponemos un poquito de sal Y de ahí le vamos a poner los demás ingredientes, tomate, cebolla y pimiento Mientras eso se refrie A ver si nos ponemos la cebolla Ven, por eso no se pone en el chino Y no está cocinando nada de esta mujer No, 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 no No, 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 no Ya, toma Mueve ahí Y de ahí vamos a poner esa mujer El alajar Todos tenemos que echarlo una vez Claro, todos Todas las cebollas y todo el tomate Todo Ah, ya, todo Es todo Ok, es todo acá también Ok, seguimos aquí Brandon Brandon, algo que te debe preguntar todo el mundo es Activo, pasivo, versátil, encantador o te parece que atar Oye, esa es una pregunta que no le hacen todo el tiempo, por tu caso ¿Eh? Todo el tiempo me hacen esa pregunta en redes sociales a mí Venta Y no creo que no te la dan a ti Yo te quería hacer una pregunta para ellos ¿Cuál pregunta me querías hacer? Esa Pues te voy a conseguir un ejemplo que le contesto todo el mundo ¿Si les contestas? Oye, que si Pero yo pues no le hice la pregunta, hija Así que te lo recuerdo a usted A ver, les cuento Lo que pasa es que Yo sí, yo sí he tenido novia ¿Tú has tenido novia? Sí, he tenido una relación con mujer ¿Mujer? Sí, con ella No sé qué Ah, sí Es que como si estuviera diciendo yo antes era como más Más niño Porque yo siempre estuve en el relajo O sea, era un niño que estaba Ah, ahora sí está Era un niño que estaba en el relajo Entonces, yo para apuntar de que no era gay En ese tiempo Tuviste la novia Tuve la novia, pero no Es que sí me gustaba Era bonita O sea, yo la novia era muy bonita Entonces ¿Cómo puedes decir? Sí Tuve la chica para disimular de que no era gay En mi casa ¿Quién no lo ha hecho? Algunas personas sí lo han hecho Sí, la verdad es que sí Sí, sí O sea, como que tenía la noviecita Que era tu amiga Pero ajá Entonces, bueno Yo la tenía de verdad Me gustaban Me pidíamos cartas Y esas cosas Ya sé si me acuerdo Qué ridículo Te lo juro Te enamoraste Pues en ese momento Sí, fue algo como que raro Bueno, en fin Tuve la relación con la chica Todo chévere Pero no me gustó O sea, no me gustó No sé Ya, pues es que no te gustaba La verdad Era como que tú lo estabas haciendo Porque tú decías Si soy gay, estoy mayor Entonces tengo que hacer algo Entonces tengo que saber Que eso tengo que probar Y dije yo Bueno, probé y dije Como que ni más Me gustaba el hermano de ella Ella tenía un hermano Y yo iba a la casa A la escuela con el hermano Entonces Yo Yo ya era gay Como que desde ocho años Ya Yo empezaba con mi internet En Colombia O sea, tú A los cuantos años Tu decidiste A decir Tu dijiste A mí me gustan los homers A los Quince Dieciséis La chica la jugaron catorce A los quince Dieciséis De ahí en mi amor Hey chicos, por si acaso Resfríen todo lo que le hemos puesto Miren como ya se está refriendo aquí Que después nos olvidamos Que estamos en la receta Ah, ya, ok Mientras avanzamos Aquí también hay que poner Hacer el fideo, ¿no es cierto? Ajá Ok, pongamos hacer el fideo ahí Oh, por prenderlo un niño mal Ok, ponemos ese fideo Aquí está el fideo ¿Lo ponemos cuando se la volviendo o no? Sí Aquí pongan por favor Al lado una olla Para que estén viendo Mientras estés haciendo el refrito Para que estén Las hojitas esas Ok, entonces Tenías la novia Después se dijeron que no era Como a los catorce años Tú dices, ¿cuándo te puse esa relación con la novia? Un año Un año, ok En ese año la viviste Ajá ¿Le dices al hermano? Nunca No, nunca Y ahorita que está grande ya Como que no me gusta O sea, en ese momento Estabas ilusionado Sí Oye, yo estaba vaciando con ella Pero tenía mucho ¿Cuál es ese tipo de hombre? ¿Cómo te gustan? Gringos Flacos, altos blancos ¿Qué te gustan extranjeros? Sí O sea, nunca O sea Yo al fin hay chicos bonitos Esos cacheros así Mañandres Esos no me gustan Más cosas Te voy con las gorras, idas y ja Así bajo uno Pero que sean altos Yo me gustan los hombres altos Pero es que tú eres altísima Claro O sea Sí tuve una pareja chiquito Pero Era así Oye, te lo juro Y dije como que no Parezco a la papá Oye, a ver ¿Y después de todo ¿Cuándo has tenido tus parejas? Pongámonos más acá por aquí Esto te tapa Cuando has tenido tus parejas Tú eres celoso Celoso, loco, posesivo Que eres capaz de aclararle Si este malo queda mirando Sí Sí, de verdad que sí Y esa pregunta me la haces ahorita Que yo justamente Acabo de aclarar por ahí Ayer La estaba pensando Porque yo estaba haciendo Podía El chico cuando ya está saliendo Y yo le digo Otro vez cierro la lluvia No sé la cosa es Que se me dice Celoso, posesivo No lo veas O sea Si te consideras tóxico Ajá Y Pero es que no No es que yo Lo quiera hacer así Pero es que le amenace Pero te has ido como de escándalo Con tus novios No No Nunca ¿Cuál ha sido tu relación más larga con hombres? Mi relación más larga con hombres Fue con un chico Ahora ponen la carne chicos Por ese caso Fue con un chico de Venezuela Pero Senahir lo conoció en redes sociales Nunca lo saqué Nunca lo saqué Nunca lo saqué ¿Nunca lo saqué? En redes sociales Ajá O nunca Y eso fue Dure con él Porque Lleva la pandemia Jajaja Y nos encerraron Y yo me quedé Y te encerraste con él Obvio como un mes Y ya tocó Pues dije yo Porque la pandemia no se podía salir No había carros 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 Pero yo si le pensaba Como que en un ratito Por ejemplo Una semanita Y ya Se pregunta era ¿Activo o pasivo? Soy versátil Versátil No te complicas No Que haya chica también ¿Crees que el hecho de que ¿Crees que te ha pasado alguna vez Que un novio te ha dicho Sabes que quiero Quiero que te vistas así de mujer Porque eso me excita más Puede pasar Porque hay gente que le pasa eso No, no, no Gracias a Dios No Gracias a Dios No me digas Me digas que no Que asco Deja tu payasada Bueno entonces Ya Yo vi ese comentario Los trans Porque no saben lo que pasó Cuando fue el comentario Bueno, a los días Fue el otro video gay Ah, si yo tenía el desfile Yo salí con un vestido Espectacular Ya Yo salí con un vestido Espectacular Sin una cara de ventecuela ¿Qué le vamos a poner Todas? La pasta de tomate La pasta de tomate Bueno Y en eso Yo llego Pero llego con un bandón Porque a mí ya me habían dicho Que no me querían ver En el desfile Que no sé cuánto Echa las apacadas Y yo dije ¿Cómo? Me gusta la pelea Uy, se dejaba A ver, ¿a quién le va a dar el palizón? O le doy A ver chicos Luego cuando estén viendo Y viendo esta agua Lo colocan acá Todos Todos, ¿no? Por parte ¿Cuántos? Pongo 5 Pongo 5 Pongo 5 Pongo 5 Pongo 5 Pongo 5 ¿Y las voy a dar donde tiene el molde? Claro Pongo 5 Ok Entonces llegaste con toda la pasta Llegué con mi mamá Mi hermano ¿A tu mamá? Al final tu mamá te está pidiendo de todo Obvio La machi es la La verdadera Mi amiga Mi hermana Toda es mi íntima Ya Le decimos la machi Un saludo para la machi Un saludo para la machi A ver a que tú le ves al viento Bueno, entonces Bueno, entonces llegué No sabes Voy llegando Y yo así Entrando al desfile La derecha a la calle La vereda en la calle Y el piso a la calle Y me pongo en el medio Y la gente comenzó Ah, labrando, labrando Labrando Y yo, ¿cómo? Que la foto, que la foto Y llega un maricón gordo feo Y me coge por atrás Niña Usted no es bienvenida aquí Lleganos aquí No sé cuándo Y yo fromeo Tú no vas a arruinar mi desfile Así que apártate de mi vista Y llega la mamá A ver, ¿qué pasa? Que no sé cuándo yo me fui Apártame a ese maricón Le dije Y ya Se lo llevaron por allá Y mis amigos estaban ahí Pues mis amigos estaban sin camiseta O sea, pero sí quisieron Sí quisieron como para acá Tienes en el medio Claro, si estaban algunas Que me sigan así el feo Pero desde Por otros lados No te puedo creer Y una de esas les grito Y una de esas les grito Y una de esas les grito ¿Por qué se ataca maribones feos? ¿Quién se va a casar con ustedes Con ese rostro? Les dije Es acá mío Es acá mío Es acá Es acá Es acá Estás como que si fuera ese momento Sí, mío Como que yo quieres pegarle Sí, como que se me quiera el corazón Oye, si no tenía niña Se te trajeran Claro, imagínate en el momento Él tenía Oye, es que me dan maldicación Te puedo No tengo problema Pero, o sea, a ver Todo eso De que tú terminas De que tú sentías al inicio O sea, rechazo Fue porque tú Supuestamente Ajá Ella decía así Dijiste que no estabas acordado con el matrimonio Que ese maricón no nos representa Que no sé cuánto Y yo le dije acaso Que a mí me gusta representar a maricones feos Obvio que no O sea, tú también Serías la pelea Claro Pues yo les contestaba Y cuando llego a la discoteca Algunas me miran así A veces también Más las hombradas ¿Sabes? Yo no sé Eso es lo que te voy a decir Yo no sé por qué las hombradas A veces se acercan conmigo ¿Las hombradas? O sea, las hombradas O sea, las que son musculosas Para términos de ustedes Los hombrados en el ambiente Son hombres O sea, parecen hombres Se parecen hombres Así que pudo Y con barba Y yo digo A veces llego así Y me hacen Uy, me da rabia Porque son hombrados Yo soy así ¿Por qué salen a atacar conmigo? Atácate con otro hombrado Claro Aparte que no tienes nada que atacarte Imagínate que guapo que estás Una cosa así Me explico Porque igual no pasa nada Ya Bueno, y entonces El llegar al medio ¿Qué te ha hecho cambiar a ti De lo que fueras antes? Cerré la cosa El medio te cambió Sí, cerré la cosa ¿Ya no eres relajosa? No Te controlas Sí Ya me voy a la casita Antes de quedar por ahí borracha Ya no tomo mucho Ahora ya tomo aguita ¿Piensas qué es? ¿Por el medio? ¿O porque también sientes que llega un momento en que empiezas a madurar? Bueno, también por eso Sí, más por el medio Porque ya por la valoración Yo hubiera tenido 50 años Y yo hubiera sido relajosa Si no hubiera sido el medio Hasta peor Pero ¿Cómo sientes que la gente del medio te ha aceptado? Bien Yo me llevo muy bien con todas las personas Sí, la verdad es que la gente del medio es súper buena gente Sí, para que conmigo sean súper bien buenas Yo considero que la gente del medio en nuestro país es muy acogedora Claro Al menos tú sí tienes un personaje que tú dices te cajas de risa O te dirías solamente por verla Yo por ejemplo, la verdad no digo Sale la dulce de la hora pues yo la veo porque Esta puta siempre se puede pasar No puede pasar A veces me da rabia porque a veces el programa es de TV Es un programa esos que hay Para mí la que solamente sale por YouTube Que los de su mamá que quiere y su papá Ah, sí, sí, las he visto Un día me llamaron y bueno Estuve con ellos, de hipocresía mi hija Ay, qué bella amor La verdad no me mejora, eso es el éxito Por aquí, por allá Para que yo la suba a mi página porque a mí sí me ven Entonces, obvio Bueno, yo fui porque ajá Un amigo me llevó Vamos, vamos, qué Fui Había una cita que también se hizo algún delito de la parándula Que bueno, ya, fin Todo chévere hasta que hubo un problema ¿Qué problema fue el que hubo? Es que yo hice el relajo en una garita Es que yo salí a Sában a cazar un jugador de fútbol Que también es conocido, no puedo decir el nombre bueno Estabas coquero, estabas en la boda Estabas en la boda Estaba él, la mujer y yo Yo dije, mía, te comiste un jugo de fútbol No, estábamos tomando Entonces yo lo que yo pido en taxi Estaba súper borracha Pierdo el teléfono en mi taxi Yo no sé qué fue lo que pasó Cogí otro taxi Me fui a tragar y me hace relajo O sea, eso fue lo que me contó la policía Y ese video fue ¿Pero tú no te has acordado de eso? No, y ese video fue porque publicaron redes sociales Haciendo ese video Haciendo ese video Haciendo ese video Haciendo ese video Hubo momentos en que las redes sociales Pero nunca fue por favor Querían, como sea, darte a conocer Como que si estuvieses robando Y la policía está subiendo No, no, no Yo fui a hacer relajo Porque mi teléfono se había perdido Ya Y le dije a la garita Que me haga el favor Y me dé las cámaras Para ver la placa Para ver la placa del auto Que yo había pedido Porque era una aplicación Y ahora de a dónde Yo voy a sacar la placa Si no tengo el teléfono Ah, ok Entonces voy y le digo a la garita Que me dé en el video Y la garita no, que yo aquí no es No se puede Me enchuquicé ¿Cómo no me van a dar el video? 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 Llevo la policía a controles Y no se que No, no Pongo un comercio al final Hasta con la policía Ok Pongo un masajasito Es verdad Como que se quiere pegar ¿Eso se quiere pegar? Tú saco a verlo Bueno Ustedes han visto casi todo el procedimiento De lo que estamos haciendo De la lasaña Déjenme decirle Que usted tiene que comentar este video Darle like Y por supuesto compartirlo Porque lo que ahora no nos ha contado hoy día Ha sido En exclusiva En exclusiva Casi nadie sabe Ok Bueno, seguida contándoles Ya Este video se hizo viral Y el programa Como para cogerse El video de la policía Ajá De la policía de la carita Comenzaba así Y labrando Toda borracha Hablando peces de mí Cuando unos días antes Yo había estado y hablaba maravillas Y yo veo el video Y yo veo como que O sea la gente De estos programas Como es hipócrita Así me entiendes Como te pueden tratar bien En un momento Y si te ven mal Te achacan Y te dan Te dan mal Claro, si es verdad Se dan para sí Se dan Como te puedo explicar Bueno, en fin Ustedes ya saben Que tienen que dejar de ser Como las han Bueno, en algún momento Brandon ¿Has consumido algún tipo de De ayudaditas Por tus borracheras? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me dices? ¿Alguna vez has fumado algo? Claro, la gente se sabe Que yo le hacía La marajuana Claro Y ahorita no Porque no me lleva nada O sea Si fumaba Pero igual ¿Sabes qué? A ver Me parece chévere Y me parece chévere Que no te lleva nada Porque hay muchísima gente Que tal vez ya está viendo Que lo está haciendo Y entonces Es que mejor Que alguien te lo cuente Que lo digo Es que mira Eso es como que Ya Tú te la fumas Pero Te chanta Y tenés así como escúpido Y... O sea Te relaja Ya Y para... Y ya yo soy relajada Yo vivo relajada Me voy a meter algo que me relaja Me deja súper... Me ha mandado a dormir ¿Puedo o qué? Entonces ya Que yo soy... Yo sí dije no Ya no puedo Porque yo no puedo estar chantada Sin hacer nada Que se dije nada La red social te ha dado Cada vez me imagino que es montor Sí Pero dinero También ¿También? Sí, porque por... Se ha visto que yo a veces estoy en unos eventos ¿Anima? ¿Se ha visto el montor? Sí El último evento que tuve Fue en... Machala Fue en Machala Fue en Machala Y... Estuve también con unos chicos La otra vez... ¿Pero eso tú lo consigues? ¿Tienes alguien que te maneje? ¿O tú te llaman y te llaman? No, no... Claro, yo mismo hablo Yo mismo cuadro Todo A mí me enseñaban El primer evento que tuve Fue cuando... Estuve con Felipe Por el futuro Ajá Bueno... Me contrataron en Salinas Todavía espectacular Y yo dije ¿Cómo? Me gustó Pero nos habías pagado ¿Qué? O sea, tú ya dijiste Ya esto ya es un negocio Esto ya es un trabajo Dije Un emprendimiento O sea, tú más suelto Tu rendimiento Con la ropa así Toda del rey Yo me compro el outfit Así como yo tengo que llegar así ¡Mua! Claro, obviamente Porque ese día Yo una vez sería Están en hilos Y unas cosas así Ese yo lo mandé a hacer Yo quedé al... Al centro Oye, ¿cómo te compiaste el? ¡El este! Puso un calzón Tú te pones el calzón Te vas y... ¡Mua! Te lo mandas atrás Pero te... ¡Uy! Te da un dolor Que tú no te imaginas Es como que no respira No respira leyes Y ella me dice ¡Sácame! Bueno, entonces Te pones un calzón Y luego te pones Otra calzón ¡Ah! Son dos calzones ¡Claro! Hay unas personas Que se ponen en frente A ver, por eso es un calzón No, no, yo mismo Porque yo no sabía Entonces hay personas Que cogen una media Se amarran Se amarran todo O sea, lo cogen todo Y se lo amarran Y con esa media Lo jalan O sea, una media Lo jalan O sea, como que cogen así ¡Ay! Explica personas A ver, mira Cogen las bolas ¿Ya? Ya Y acá está el tronco Cogen la media Con el tronco Y la bola Lo bajan todo Y lo amarran Y sac Y todo quedarse matado Y todos se lo matan Ah, ya 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 Entendido Y jalan Lo jalan con la gente O sea, el man queda su tiempo Para atrás Pero ahí Ya no se sale Tú puedes hacer la pierna No se sale para nada ¿A eso pasó? Porque ya se tuvo No, no, eso ya es como que algo más Ya es más profesional Más profesional Bueno, es que yo te tiene ese hilo Porque incluso Te vi que Que tú le hacías así Como que las naicas A los males que estaban ahí Y eso Y yo digo No, yo le dije No salgas Quédate ahí adentro Lo controlaste Quietito ahí, Lesslie Bueno, sí las uso Obviamente Obvio Bueno, siempre cuando la gente Me pregunta a mí ¿Cuál es mi rol? Lo demás le digo a ver Primero, mi esposa y yo Somos hombres Tenemos bolas, huevos Entonces, lo demás Les voy a preguntar Claro, obvio Somos una relación Bastante moderna Eso sí Sin compartir Ni teorías de nada Mato a quien quiera Esa es la pregunta No 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 llamas así un cacherito Esa es loca, mía No, no No, no Hay parejas Hay parejas que sí lo hacen Hay parejas A ver, yo respeto la cuestión Que si lo haces o no lo haces Yo no estoy de acuerdo Es mi programa Te estoy interesando yo Por ese caso No tú Pero bueno, en todo caso Pero aclara, aclara En todo caso No, no, no No hay tres hijas No hay otra relación normal Cerrado Eridiós Si aparece alguien más Muertillo Se llama Cuchillo Ahí se llama mía Para crear Tú Tú Oye Ayúdanos por favor Con esta baira Tú 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 Oye, Brandon, ¿qué es lo más triste que te ha pasado en esta etapa que tú sientes que realmente has sido famoso, que estás conocido? ¿Le da algo que realmente te digas, bueno, eso ha sido lo más triste y eso ha sido lo más increíble que te ha pasado? A ver, lo más triste fue cuando... Lo más triste fue cuando se murió mi amiga. ¿Tu amiga? Sí, es que yo cuando estaba en el Estadio Barcelona, yo estaba con ella. Y ella también se hizo media famosa, pero no tanto como yo. Y entonces ella falleció. ¿Tu mejor amiga falleció por...? Por un ataque pulmonar. Ya, tu mejor amiga fue, ahora que lo recuerdo, no la dejó duro en la familia. Sí, hace poco me contó un señor que fue un interés de familia, que a ella, que supuestamente la habían botado por sangre, nunca la había enterrado. Pero la familia es así, yo fui y les hice un relajo con la policía, cuando ella estaba enferma, porque ya no podía respirar, no podía tener que tener algo como tal que el oxígeno, y les dije, haganse cargo. O sea, la familia, la familia lo ha aceptado. No. Y por eso era como que te deshaceban a ti. No, nunca. No, mire, ella, o sea, porque yo les daba su palazón. Y yo les dije que les hicieran cargo, porque yo me tenía que ir de viaje. Le dije, haganse cargo de ella porque yo me tengo que ir de viaje, y ella mi hija se va a quedar. Ella está sola, ella tenía que ayudarle. Bueno, y cuando falleció, me imagino que, obviamente. Nunca. Solo me dijeron, y nunca me dijeron dónde era que iban a hablar, o dónde le iba a ayudar. Pero, ¿tú sientes que el día de hoy te puse a despedirte? Sí, no, no he podido hasta ahora verla, dónde estaba, nada. Qué pena, de verdad. Sí. Eso es, bueno, es un hecho que cualquiera de nosotros nos puede marcar. ¿Y lo más increíble que te haya pasado? Uy, me han pasado muchas cosas. Por ejemplo, bueno, más con ella también. Yo era una persona así como, te digo, loco. Siempre no me gustaba entrarme a los conciertos gratis, no pagaba. O sea, eran conciertos como, por ejemplo, el de Steve Aoki. Síganos en Steve Aoki, chino, el pelo largo que te tiró un tortazo. Yo no me conozco, la verdad, pero... Yo llego al estar, hacia el, al este. Llego bonita, y yo sin, sin, sin un centavo. Consigo de la recenida, y yo le digo a mi amiga, ¿cómo estamos? Vamos buscando una puerta por donde te quedas. Y comenzamos a buscar, craneamos, buscamos por Google, cuáles son las puertas, todo. ¡No te puedo creer! Sí, nosotros investigamos todo el lugar. ¿Se acuerdan? Que un día alguien hubo una puerta, y está, es una puerta así grande. Pero, la puerta estaba así, por ejemplo, como, así abiertita. Así abiertita. Y yo le digo, me sobo por esa puerta, y le digo, Oye amiga, allá adentro se ve todo el concierto, se ve el DJ, se ve todo. ¡Dipira! Cuando llevas como otra vez, y le apasen la puerta, la broma, esta puerta se abre. ¡Uy! salí con el circuito. Me senté así, trae la gente, me escabonchil. Nunca salí ahí. Me quedé allá adentro, me fui más adelante. Y tú sabes que eso te separa, ¿no? Ajá, como que van a ser... Las rejas. Dije, ¿yo qué hago? Y salté. Y salí con el circuito, trae la gente. Y luego salí la otra reja. Y fui a la primera fila. O sea, al final, con cinco dólares estuve en la primera fila. Estuve en la primera fila, me estrepé en el hombro de una amiga, y me tiraron todo. Cuando yo comencé en la farándula, me salió bastante, bastante trabajo. Demasiado. Hasta ahorita me llegan. Ya, cuando llegué a Montaña, revisé tranquilamente mi Instagram, en la parte de... Llegan los mensajes. Y mi mensaje de visita, queremos para el febrero no sé cuánto, para el febrero el otro. O sea, son contratos de que... Gente siempre que me contrata... O sea, que es una rica llena. Bueno, hasta ahorita ya están como dos contratos. Bueno, entonces, por eso no estaba concentrado un poco en lo que ahorita les estaba contando. Pero, me parece interesante la parte de los contratos. Porque hay muchísima gente en el medio, que es muy conocida, y no tiene contratos. Sí, yo sí bastante, gracias a Dios. Oye, si te llamarán para bailar y para el programa de baile, ¿Dónde irías? ¿Cuál programa de baile? El que sale de un contante de televisión. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no sé, pero no sé. Pero, bueno, si te llaman a hacer ahí con la televisión, ¿te gustaría ir o no? O sea, es como que sí. Pero siento que tampoco lo necesitaría porque... ¿Te no habría espacio? No, no sé. O sea, lo haría por joda. ¿Cómo? O sea, no lo haría porque... Por hacerme conocer, hacerme... No, porque no lo necesito. Claro. Lo haría por joder, divertirme un rato, hacer algo en el día. Pero, ¿cómo te ves tú esperando en unos cinco años más? En unos cinco años más. ¿Te ves en este país? ¿Te ves en otro país? Yo me veo en otro país trabajando. ¿Te ves trabajando? Sí, en otro país. ¿De qué? No sé. No sé. Bailarina en una discoteca. Bailarina en una discoteca. La amo de verdad. Bailarina en un tubo. Con las tetas puestas. ¿Por qué sabes bailar? Claro, te bailo durísimo. ¿Tú es durísimo? Ajá. En mi show. 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 Estaba chismeando hoy, pero vuelve Como la loquería, la loquería, pero el chisme es bueno Bueno, es el primer programa del año Ahora sí pongámosle bastante para que no se vea como de pobre No se fijan en personas andróginas como yo, ¿qué me entiendes? O sea, o eres trans con tres años O eres un maricón, un loco Ok, para la gente que nos está viendo Andróginas es una persona que es un hombre Y que tiene facciones femeninas O sea, hay personas femeninas que tienen facciones de hombres ¿Cuándo tú descubriste que eras un andrógeno? Cuando yo me comienzo a conocer el caballero O sea, desde años Lo que no sabía era el término que ibas a utilizar Sí, no sabía O sea, que una persona me explicó y me dijo ¿Tú eres así? ¿Tú eres así? ¿Y tú dijiste? Yo dije, uy, ¿cuál es tu opinión? Bueno, soy eso Y entonces ya Dijiste, no se den las vueltas, soy el otro Entonces, mira, una vez yo estaba con unas amigas Trans, trans Que trabajan en eso Ya De la peregría De la peregría Ajá Estábamos yo conversando con ellas Un tipo así, amigas Cuando llega un gringo Un teléfono tenía un gringo No podía ni hablar español Y se me acerca a mí Me llama a mí Y mis amigas me dicen Anda, anda que no sé qué Que no sé cuánto Y yo, ¿qué estás loca? Que no sé qué Le dije yo Porque yo no sabía nada de eso O sea, no sabía si acercarme Decirme Hola, ¿cómo estás? Te cobro tanto Tú ibas a decirle No sabías ni cómo decirle Te cobro tanto Ya, qué impresionada Ajá Y igual yo estaba Estaba con la ropa de la mujer Pero eso se está ensignada Y me la estoy yo Por hacerle caso a mis amigas Me la saqué Y le digo Hola Yo no soy trans No cobro No tengo tetas Le dije de una Lo desengañé Yo dije ¿Qué le dices eso? Obvio Tenías que desengañarlo Antes de que en el hotel Me vaya a dar el palizón Por payase No tener mi teta No, Dios mío Qué miedo Obvio, te lo juro Porque hay personas así Es que los maricones Son conchudos A veces se les A veces pasa a la mujer Y se les trepan el nombre O sea, el hombre Eres mujer Y ya se les trepan Pero a veces La cosa Entonces, boom, boom Se les da Yo escuchaba que a veces Como que te contratan Hombre Pero por el que ustedes No se los coman No, a mí no Ah, bueno A las estas No a ti Pero como tú me dices Que has estado con gente Tal vez sepas que pasa así No sé Sí, sí Y yo porque tienes mujeres Y hijos Y trabajos así Cultos Que se sigue Todo callado Todo discreto Y cuando tú llegas O sea Pero eso sería Es que no sé La verdad Que es un trans Te coman ¿No me entiendes? Es lo que te digo O sea, no le encuentro lógica Pero bueno Claro, bueno Ay, qué feo Pero eso me como de mujer Ojo Es que a ellos Les gusta Pero es como que quieren ver Que una mujer Te está dando a ti Y le gusta también Que tengan tetas En todo Hay personas Hay hombres Uy, Dios mío Las personas van a matar Si seguimos en este chiste Mejor ya le llamo Pero es que es verdad Hay hombres que Hay hombres que le ponen Hay un consolador Ajá Que es un calzón Un calzón Que tiene un... Y hay hombres Esposas Que tienen su pareja O sea, su mujer Ya Y le dicen a la mujer Porque ustedes dirán Y la mujer de loca Dirán Si pasa Si hay parejas así Locas Hay parejas locas Hay tata Mira, las parejas son tan locas Que yo he visto Que el hombre está con su mujer ¿Tú has visto eso? Sí, que llegan ahí donde están mis amigas Y contrata una amiga para que ella... Ya, porque a ver... Para que ella le dé la mujer o el hombre Todos los encuentros sabemos que tú sí eres bien rodado O sea, como que... ¡Obvio! Bien, bien Sí ha salido bastante ya Ya, entonces... Sí me ha pasado Y como te seguía diciendo Bueno, una vez... Llegó ese... Espérate, el hombre que te llevó Por eso eso te lleva con traje El griego llegó Bueno, ajá Me la acerqué Le dije No soy trans No tengo tetas No trabajo Solo estoy aquí por joder Ah, ya, ok Está bien No quieres ir conmigo Le dije Pero no estaba feo Sino que me dio cositas Me dio miedo De que me vaya a pegar Vaya así No, no O sea, no era feo No, era feo Pero obviamente Que existen amigas Yo he escuchado gente Que les pasa esposa Claro Por confiarse Y además Tú que tienes amigas Te tienen que contar amigotas También de ese tipo Obvio, me he contado Que te llevan Y luego por allá te dan el palizón Bueno, sí Sí Entonces yo cogí No, yo cogí Y me fui otra vez De mis amigas Y él se me acercó Otra vez A mí Y me dice Porque me estaba mochaciendo Por el teléfono Y me dice así Esperemos Y yo escucho ¿Quieres ir a tomar algo conmigo? Y yo dije Tomar algo Y yo le dije Ya, ok O sea, ya el hombre Como no pudo pagarte Te quiso conquistar O sea, ajá Como no le había dado servicio Ni nada Ya, vamos a tomar algo Y yo dije Mis amigas Ah, nada Perdón Y yo, qué mierda Por aquí ¿Qué íbamos a tomar nosotros? Si no puede ni hablar español Le dije ¿Lo pudo avanzar? Vamos, le dije yo ¿Y lo opinas en inglés? ¿Algo nada? El hola nomás Hola Hola, hola ¿Cómo estás? Buenas noches Ya Bueno, fuimos Cuando yo iba caminando Con el hombre ¿A dónde iba a llevar el clima? ¿Estabas de qué mujer? No estaba vestido No estaba en tacones Estaba con una blusa De... De... ¿Con lo que te vas a decir? No, no Un buzo Un buzo así Ya Con el cuello Largo Un pantalón largo Y los zapatos Normal Y... Llego ya Lo cojo así Vamos caminando Cuando vamos directamente A los Loro Verdes Y yo A los Loro Verdes ¿Qué vamos a hacer aquí? Le dije Vamos, vamos Vamos a tomar Que no se quede antes Bueno Dije Este chico Me va a llevar un buen lugar Al bar Supuestamente A par de De Loro Verdes O sea ¿Fuiste a Loro Verdes? ¿Fuiste a Loro Verdes? Si Entrase al hotel Ajá Entré Cuando el chico Me va a llevar Oye, la gente No te quedaba abierto No, es que ahí es normal ¿Es normal? Claro Era que te conoces A veces de afuera De gringo O algo así Bueno, yo voy entrando Cuando me entré a hacer el sol Yo dije Mira Llegamos al cuarto Un cuartazo que tenía Y yo dije ¿Qué vamos a hacer aquí? O sea, él quedaba En la negra habitación Si Hasta ahí tampoco le entendías nada ¿Por qué me lo dijiste? No, me daba cada rato de teléfono Yo no le entendía nada Y el chico trabajaba en algo bueno Porque tenía plata Bueno, comenzamos a conversar así Pero tú me deduciste Que no han estado de algo bueno acá Sí, sí, ya el otro día se iba Y yo le di mi número A mi abuelo otro día Para despedirse Y me dio un cariñito El mismo día también Y yo le di un cariñito Y yo así me iba y te decía Cuando ya le dije Espera, espera Nunca hice nada Ah, ya estoy te iba diciendo Nunca hiciste nada Nunca Y entonces ¿por qué subiste? A tomar tu trago ¿Te tomaste un trago con él? Dos, dos clubes verdes y ya ¿Le hice un besito? Sí Te amo Pero hice un besito Nos estábamos besando Y yo digo Porque no estaba fe No te autocuestionas No, no Yo le dije que no Me daba cosita Y yo no había estado en este lado De la constipación Pero bueno Me fui Y cuando yo me voy Me asistó Y yo le digo ¿Me das un piente de cien me da? Bueno, por favor No vean la cocina Pero hemos hecho El mayor intento Entre chisñar Y cocinar Y esto es lo que nos quedó Esta lasaña Miren la idea Y le vamos a poner al horno Le dejamos al horno ¿Cuánto tiempo? Por unos 20 minutos Unos 20 minutos La dejamos en el horno Ahí está Que ya me les voy a enseñar Cómo quedó Bueno y si pensaban Que no nos iba a quedar bien Pues déjenme decir Hicimos un buen trabajo Definitivamente Lo hicimos Ya saben La lasaña Hecha por eso Nosotros vamos a la mesa Y ustedes tienen que ver Cómo nos quedó Porque miren cómo está Se ve espectacular Si o qué Yo que no he comido Desde ayer La vez Es espectacular Ahorita rompemos la dieta Ahorita rompemos la dieta Así que ya saben Vamos a romperlos todos Bueno y si ya lleva el momento De probar la rica La hazaña de nosotros Por favor Bueno Esta siempre es la parte final Buen provecho La verdad lo he pasado Increíble contigo Amiga Gracias por venir De verdad Gracias por tu invitación Pero quiero Que te despides a la gente Que le mandes un mensaje Hasta que tú vayas Quiero decirles Que por favor no se olviden De seguirnos Suscribirse al canal Suscribirse al canal Activar la campanita Activar la campanita Darle like Comentar Compartirlo No se les va el tiempo Haciendo estas cosas Y como siempre agradecerles Por estar siempre Venir de nosotros Y espero que les guste esta receta Gracias chicos Quería decirles De que nada Este año por favor Procuren cuidarse mucho Que ustedes saben Que la gente está Fatal en las calles Te cuento que Se están matando Mucha gente por las calles Por querer robar Así que tengan mucho cuidado En andar en las calles Y nada Cuídense Solamente les digo eso Que se cuiden Que sean buenas personas Que sean buenas personas Y que cambien Y que no hagan relajo Ya no hagan relajo Cambien Ahora sí Buen provecho Vamos a probar Chao chicos ¿Qué tal quedó? Vamos a ver ¿Qué tal nos quedó esto? Está deliciosa Te lo juro que sí Te lo juro que sí